Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban a mi canal principal rey, de Gameplayz, Facundo YoelGamer820Channel, que es el canal en el que estoy más activo, y donde más subo Gameplayz. También si te suscribís ahí, no olvides de tocar la campanita de notificaciones, para que Youtube, te avise cuando suba nuevo vídeo ahí. Bueno, sin más, que empiece el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!